¡Ahí está Manuela! ¡Guau! ¿Tú cómo te llamas, corazón? Manuela. Manuela, me encanta tu nombre. ¿Cuál es tu sueño? Dedicarme a la música. ¿Quiénes son tus referentes? Mi padre, porque me ha enseñado todo lo que yo sé de cantar y me ha guiado hasta aquí. ¡Oh! ¿Dónde está tu padre? Allí. Buena maestra. ¿Estás nerviosa? Sí. Tú tranquilita ahora, respira bien hondo, que lo vas a abordar, estoy segura. Con las manos en la tierra, amarrando mi cariño, esperando estoy que suenen los latidos del amor. Me muero contigo. Madre mía, Ana. Quiero tenerte. Si me salvas del olvido, y no me muero en tu memoria, deseando nuestra historia, y el regreso de tu voz, cuando amaneces. ¡Qué bonito! ¡Guau! Pero tú no me digas que no, que mi alma mueras en la habitación, cuando no respiro y escucho tu voz, me quemo por dentro y pierdo el balón. Pero dame, aquella inocencia buscando la excusa para dar un abrazo. Pero si te miro, te sigo queriendo, aunque pasen mil años, aunque pasen mil años, aunque pasen mil años, tú no me digas que no, que mi alma mueras en la habitación. Cuando no respiro y escucho tu voz, me quemo por dentro y pierdo el balón. Pero tú... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vaya, Manuela Escúchame Manuela Como cantas tan bonito y tan sentimental que nos ha cerizado la piel a mí más Y tan flamenca Al principio cuando has cantado zapate tan bonita tan que me has emocionado tanto se me saltaban las lágrimas Que bien lo has hecho todo cariño, enhorabuena Que la has cantado con un sentimiento con una personalidad con una garra con un duende con un duende Con un duende que no veas Que vaya tela, Manuela Que Dios nos la bendiga, maestro, de verdad, que Dios la bendiga Muchas gracias Sí, pero como decía la canción Pero no le digáis que no Yo lo tengo claro que no, vamos Es imposible Qué canción Manuela, tres verdes, como no podía ser de otra forma porque lo has cantado de maravilla ¿Estamos preparados? Vente conmigo Ahí Vamos a mirar a la cara ese ranking sin miedo Sin miedo Y enfrentarnos al destino Ahí los tienes, los tres tickets dorados Nerea está en la semifinal Jesús está en la semifinal Y la cosa está entre Manuela e Idaira Dos súper estrellas, dos súper artistas Tienes que superar el 84,5 Idaira, muchísima suerte Altísimo el porcentaje Esta es la decisión del público Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta y ocho coma ¡Primero! ¡Oh! ¡Oh! Sometimes you just get it, fix it You lost somebody, lost somebody But you gotta let it go Before you go down with them ¡Wow! Ahí, mírate, mírate, mírate 88,8 primera Es Idaira la que se queda pendiente de repesca Yo te vengo a dar un machuchón, un abrazo grande, agradecerte esta actuación Princesa, te vemos muy pronto ¿Vale? Muchas gracias, Idaira ¡Guau! Manuela Número uno Estás en las semifinales de Idol Thieves Me siento muy orgullosa y satisfecha por llegar hasta aquí Y le quiero dar las gracias a mi padre porque me lo ha enseñado todo ¡Bravo! ¿Te ha gustado esta actuación de los rankings? Pues dale ya al botón de suscribirte